Ya llegó Dólar Phone Pingless, ahora con Dólar Phone Pingless. Es mucho más fácil llamar a tu familia y amigos. Llama a cualquier país sin marcar fins, con mejores tarifas y sin trucos. Habla a la República Dominicana, México Casa o Celular, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y toda Latinoamérica. Solo marca el número de acceso y el número de la persona a la que llamas y Dólar Phone Pingless te conecta con una conexión clara. Dólar Phone Pingless, honesta, sin artimañas que te quitan dinero. En tu tienda favorita. ¡Gracias!